Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde les mostraremos los outfits de Halloween para peligro. Vamos a hacer algunas pruebas, así que acompáñenos. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo video. El día de hoy vamos a probar algunos disfraces. Tenemos de calabaza, tenemos el de choki, tenemos este que es de un músico, tenemos uno de blanca nieve, ese pelillo tranquilo. Ahorita los vamos a probar todos, así que vamos a ir seleccionando, se los vamos a ir poniendo y se los vamos a ir mostrando. Creo que alguien le está emocionado. Vamos a empezar por el de calabaza o como se los hemos enseñado, el de peligro pumpkin. Así que se los vamos a probar y ahorita vamos a hacer, ¿qué? Peligro modelo. La otra patita. Peligro pumpkin. Ven, ven, falta tu cabeza de ramitas. Ay, qué guapo te ves. A ver. A ver. ¿Dónde está? A ver. El toque final, ¿sí? Sí, 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 sí. Eso es. A ver, a ver. A ver. Peligro pumpkin. Ay, qué guapo está más bonita. Y no, no mudo. Mira, voltea por allá. ¡Órale! ¡Qué genial! ¡Ay, qué bonita! Ven, a ver, ven Ven, mira, voltea para acá Mira, aquí, saluda La cámara ¡Oh! Sí, a ver, una vuelta ¡Eso! Sí ¡Eso es todo! Voltea para acá, muy bien, vuelta ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Qué les parece el disfraz de Peligro Pumpkin? Así que déjenos comentarios Vamos por el siguiente Dime cuál vas a querer ¿Este? ¿Este está bien? ¿Con tu peluca? Sí, órale, vamos por este Vamos por el de Chucky, ¿sale? Deja poner este acá, primero A ver, ¿qué te parece? ¿Eh? A ver Vamos a ver No, 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 no Quieto Otra secundita A ver Vamos a ver ¿Cómo te ves? A ver A ver, parate Parate Enséñame ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Te falta tu peluca Espérame Te falta la peluca No te muevas Tranquilo Te falta la peluca De hecho Tiene para tus orejitas Quieto Despacito Te lo voy a poner Despacito No Chucky Espérate Espérate Es el lo que El Espérate Que va al revés Ya ves Lo quita Lo quita Ahí está A ver Chucky Era así Desgreñado Sí Bueno Lo peinamos Como Ahora sí Espérate Lo quito Lo quito Así ¿Ya ves? ¿Ya? Qué bonito Chucky A ver Párate Ven Delirlo Chico Bueno Muy bien A ver Ven Una vuelta Eso Eso es todo Y ahora Una vuelta Para acá Otra vez A ver Modelales Modelando Modelando Eso es todo Sí Un premio Muy bien ¿Qué? Uy qué bonito A ver Ven Ay qué guapo Chucky Es un Chucky muy guapo Mira Ven Volteate Para acá Volteate Volteate Sí Sí ¿Qué les parece Esta versión De Chucky? Creo que Para mí Es una de las Mejores Es una de mis Favoritas Y Ustedes Díganme En los comentarios ¿Qué les parece? Vamos Con el siguiente Ok Ahora vamos Por el Disfraz De Pelidráculo Es el Poco uno de los Más sencillos Pero A ver Pelidráculo ¡Cosa! Mira lo más Qué cosa A ver Volteate para acá Eso Muy bien Eso Traje este marrón ¿Por qué se ve El Pelidráculo Soy Pelidráculo Soy Pelidráculo A ver Déjame amarrártela Dejame amarrártela Muy bien Ya ves Este es el más sencillo De todos Pero También me gusta mucho A ver Pelidráculo Voltea para la cama Vuelte para acá Eso Mira Pelidrácula A ver A ver Modelales Vuelta Ven Ay Qué bonita Capita Miren No más Uy Pelidrácula ¿Qué les parece La capita De Pelidrácula? Si quieren Que sea este disfraz Díganos Díganos Qué les parece Y bueno Vamos con el siguiente Vamos por el siguiente disfraz Y bueno Es este De músico Pelidráculo ¿Quieres que te probé este? Vamos a hacer la prueba A ver Vamos Dame un segundo A ver Vamos a meter la cabeza Por aquí Un poco ¿Qué tal? Dale Mira Ok ¿Qué les parece Este disfraz? Vamos a hacer Que Pelidráculo Lo modele ¿Vas a tocar Alguna canción? ¿Vas a cantar? ¿Vas a cantar Alguna canción? No Muy bien Vamos a modelar ¿Vieres que no hay otra? Ven Muy bien A ver Caminar por acá Vuelta A ver A ver Despacito Muy bien Sí Ahora canta Eso Muy bien Muy bien ¿Correcto? ¿Qué les parece Este disfraz De músico? Bueno No sé ¿Qué tipo de músico es? Pero bueno Este Si les gusta Este disfraz Pues díganos Y esto podría ser Una opción Así que bueno Peligro ¿Te gusta tu disfraz? ¿Vas a cantar Una canción? Mira Esta manita Como que la estás Haciendo bolita Ey Bueno Vamos con el siguiente Faltan dos Faltan dos Nada más Y ya terminamos ¿Te quieres probar este? ¿Te quieres probar este de Mina Nieves? No Ok ¿No? ¿Es uno definitivo? No ¿Verdad? Este no es para ti Bueno Vamos con el último Y espero que les guste mucho Ey Espera Espera Ya Vamos con el siguiente ¿Sí? Sí Sí Este no Sí Ok Quieto Este no lo hemos mostrado nunca Así que Bueno Este va a ser el estreno Para YouTube Así que Ay Ok Si te gusta Si te gusta Vamos a ponértelo Vamos a ponértelo Vamos a ponértelo Peligro Ya se emocionó Se parece a su oso El su oso favorito Entonces Vamos a ponértelo A ver Muy bien Ya casi terminamos Uy Que bonitas orejas Déjate la brocha Y Acá me eches Un osito muy gordito Papi ¿Qué te parece? Este es bien bonito Mi amor ¿Qué les parece este disfraz? Vamos a La pasarela Perigro Tienes que modelar Este disfraz Este es tan bonito Ven Ven ¿Qué modelar? Ven Ven Vamos a hacer más Más prega Vuelta Mira Ven Otra Ven Sí Sí Muy bien Excelente ¿Qué les parece este disfraz De oso? Este Pues Ustedes saben que Peligro tiene un juguete favorito Que es de oso Así que Decidimos ponérselo Ah Ese oso quiere jugar ¿Qué vas a jugar? ¿Puedes jugar con la llantita? A ver Ven Uy Qué bonito Y bueno Así es como terminamos El video Del día de hoy Díganos Qué disfraz Les gustó más Y bueno Creo que nosotros Ya sabemos Cuál es el que va a usar En Halloween Y bueno También nos pueden decir De qué les gustaría Que yo me disfrazara Así que Imaginen Un disfraz En equipo Así que Bueno Ahí está Más o menos A ver si latinan A ver Cuál es nuestro disfraz Muchísimas gracias Por vernos No olviden suscribirse Y nos vemos En el siguiente video Lo hiciste muy bien Lo hiciste muy bien No olviden Bien.